Estamos con la presidenta de Sembrando Vida, amigos por el Mundo, seccional Colombia, la jefa del jefe. Presidente, hágale. Presidente, hágale. Presidente, hágale. Presidente, hágale. Ah, ¿viste? ¿Quieres plantar flores? No, no. Estamos en San Tomás, la ciudad de las piedras. Y estamos aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes sonríen? Sí. ¡Vamos! 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 No, por favor! No. ¡Vamos! 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 Julia. ¡Buenos días! ¡Vamos! Here we end up! Here we go. Here we go. Come! ¡ Lucy! Watch! ¡Vamos por favor! ¡Eso! ¡Qué alegría! ¿También vienen en el crucero? ¡Sí! Nosotros también estamos en el crucero ¡Claro! ¡Venimos del crucero y estamos sembrando! ¿Queremos semblar? ¡Acompáñanos por favor! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Que bien! ¡Dale! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Gracias! ¡Por la foto! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Llega la foto! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Mames! ¡Mames! ¡Ven! 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 ¡Estamos sembrando un árbol! ¡No! ¡Apáñanos! ¡Apáñanos! ¡Papáñanos! ¡Lloras! ¡Ven! Tégase más profundo! En todas las islas, en todas las islas. ¿Para abajo? Sí. Sí. ¿Qué es todo ese árbol? Ese llama el árbol de la vida. Muy bien. Pichuca, el barco abajo, atrás. Bueno, estamos firmando... ¿Dale barco, Reina? Sí, pero estamos firmando, ¿vale? ¿Listo? Listo. Ven, tenme aquí, yo la pongo para tomar la foto. No. Ven. Cuadra, ¿vale? Porque sigue firmando. No, no he podido. Sí, ahí sí. Yo tomé y firmé antes. ¿Y aquí? No. No, no, no... No, no. No, no, no. Gracias. Gracias. Voy a tomar una foto porque nos ayudas. Gracias. Tú eres parte del grupo. No. ¿Estás filmando? Dame un segundo. Dame un segundo. Sí. Sí. Muchas gracias. Y aquí tenemos nuestro árbol. ¿Qué me gusta? ¿Dónde se viene? Sí. Para mí, normalmente en India, pero en Puerto Rico. Y aquí está nuestra planta en el puerto. Y aquí se lluvia mucho, pues no hay que poner las aguas porque se lluvia mucho aquí. Presidente, ven a hacer un poquito agua al árbol. Gracias. Gracias, por eso. Una gotita para que el vino también le eche. Cuidado. Y tú también. Pero ven, de atrás, para que se vean el barco. El barco. El agua, ven. Ok. Perfecto.